Nuevamente estamos aquí, Vicente Montoya y yo y hoy les vamos a enseñar cómo hacer The Perfect Non-Perfect Lips O sea, los labios rojos, perfectos, cero perfectos porque el labio rojo es peligroso, Vicente cuando está demasiado perfecto Es que lo tienes que tener... Se ve pursi, ¿no? En fotos, pero en la vida real te mueves Sí, que parezca que te encontraste a un ex en el elevador y como que hubo un zafarrancho y como que se rearmó el rollo y te bajaste, te arreglaste y te quedó la boca como herida Ok, vamos a enseñarles cómo es este tutorial de The Perfect Non-Perfect Lips Estas son las tres cosas que necesitamos Lápiz, una brochita que quieran usar para difuminar y un lipstick, el que ustedes quieran que sea indeleble O sea, mate Mate, indeleble Ok O ahorita ya están muy módulos De los que te pones y llega el sábado y sigues con el mismo color Exacto, porque así te va a quedar toda la noche tu fiesta, todo el día y no te lo vas a tener que estar retocando Ok Igualmente en esto estoy overlining estoy delineando casi en la orilla del precipicio de donde termina mi boca para que se vea un poquito más grande sin necesidad de meter Thip Fillers Entonces no delineen por adentro no delineen la orilla delineen por afuera de la orilla Las comisuras que tanto quiere Vicente Ok como pueden ver me delineo Y así es una boca perfecta o sea, ya para una boca perfecta de las que no queremos hacer es así y rellenas el centro Entonces con la brocha lo que hacemos difuminas los labios el lápiz todo el contorno suave para que no se corra tanto tampoco queden como un payaso o sea, es muy poquito o sea, es como como un difuminado lo haces en toda la boca en toda la orilla de hecho también si te quieres dar más volumen se puede porque mira se dejan esto más limpio y esto también te hace que se vea más carnoso tu labio se ve más gordito de abajo y sigue siendo rojo ahí si ustedes le ponen nada más chapstick lo que quieran les va a quedar así como muy carnosa muy roja muy padre entonces pero si quieren que dure más tiempo usamos nuestro lipstick igual con la misma brocha nos vamos al centro del centro hacia adentro hacia afuera y lo difuminamos hasta arriba esto es lo que se empieza a usar ahora que es lo que está como de moda que el labio se vea carnoso pero que no se vea estructurado rayas ya estamos pasando de lo que a lo contrario cuando eran las cejas marcadas los labios marcados el control marcado o sea todo como muy marcado ahora es como más natural como cejas despeinadas como el labio como borrosito pero difuminado pero rojo perfecto y ya está o sea es súper sencillo nada más lo que tienes que hacer es difuminar perfecto ya con el pelo suelto el toque final es un poco de color y brillo en el labio para hidratarlo pero nada más acuérdense que ahorita es todo en el centro nada más los labios ahora la moda es ya no son mate ya son mate hidratado está como brillosito cremoso de larga duración y así es como queda uno ya pelo suelto ¿verdad? lista para salir de noche the perfect on perfect red lips gracias Vicente nada de Marta por favor